En el principio él no podía ni hablar, dijo no aguantaba todo esto absurdo, aquí golpeado, todo esto, así que no aguantaba. Dijo, y la uña se pegaba, se tenía hinchada, oye, está más buena, porque lo llevaron a, el abogado habló, pues que lo llevaron al centro de salud, yo creo que es, al hospital, yo no sé a dónde después lo llevaron a buscar remedio, y él ya está más bueno. ¿Y qué es lo que le hacían en la uña? Le metieron una cosa en la uña y se la despegaron de vieja para acá arriba, dice.